Hola y bienvenido, en Laravel tenemos una documentación maravillosa aparte de la documentación que ya conocemos de Laravel y es otra documentación de la que te estoy hablando que se encuentra en larvel.com barra API seleccionando una versión vamos a poder ver la documentación en ese momento de cómo funcionaba Laravel incluso la próxima, la de desarrollo. Bien, de lo que te vengo a hablar en este vídeo es acerca de lo que viene a ser diseño de software diseño de software es cuando estamos empezando a desarrollar nuestras aplicaciones o cuando ya las estamos desarrollando también y lo que queremos hacer es pensar en cómo podemos hacer que nuestra aplicación sea dinámica, que se comporte bien a lo largo del tiempo y poder ir generando pequeños componentes que nos ayuden a que toda la funcionalidad de nuestra aplicación esté bien centralizada sea fácil de testear y sea fácil de desarrollar y de trabajar con ella. En este vídeo te voy a enseñar una de las formas que tenemos esta forma viene a través de un thread que se llama macroable. Este thread que encontramos aquí en la documentación básicamente es un thread que aplicándolo a una clase que ya existe de Laravel o una propia nuestra vamos a poder añadir nuevas funcionalidades. Estas funcionalidades básicamente son nuevos métodos los métodos los podemos registrar a través del método macro, aquí le decimos el nombre y el objeto el callable y el nombre va a ser el nombre del nuevo método y el objeto callable va a ser básicamente la lógica de esta nueva macro de este nuevo método. Con esto vamos a poder extender clases de nuestras aplicaciones fácilmente Ahora te pongo en un caso, un caso que yo utilizo mucho. Imagínate que estás desarrollando una aplicación y estás trabajando en base de datos, bien, en las migraciones. Las migraciones las vamos generando conforme las necesitamos y podemos añadir una migración hoy, la semana que viene otra y el mes que viene otra es decir, no es una funcionalidad que empecemos a desarrollar y la terminemos de golpe sino que con el tiempo vamos trabajando en las migraciones. Bien, en las migraciones podemos necesitar muchas veces trabajar con datos que son muy repetitivos, por ejemplo una forin de un usuario en cualquier tabla o una columna de tipo Slack, un Slack para una tabla de artículos, de noticias o de posts. Bien, en cualquiera de ellas vamos a querer tener una URL amicable para poder posicionar en el momento en el que estemos aplicando SEO y este tipo de columnas si no las generamos con cuidado puede darse el caso de que conforme vaya creciendo nuestro equipo o vaya cambiando nuestro equipo de desarrollo, al principio se hacía de una forma y terminamos haciéndolo de otra forma completamente distinta. Con esto básicamente me refiero a que a lo mejor empezábamos creando una columna para una migración llamada Slack con una longitud de 100 y con un índice y terminamos creando una columna que se sigue llamando Slack con una longitud de 255 por ejemplo y ahora ya no tiene índice. Es decir, si intentamos hacer búsquedas por eso, imagínate que sea el caso que lo queremos hacer, no lo vamos a encontrar. Bien, sería un caso muy interesante poder hacer búsquedas porque muchas veces los usuarios conocen las URLs amigables y directamente buscan por ese dato. Por ejemplo, para conseguir esto yo lo que te propongo es que utilices una macro, que utilices una macro y que esta macro la vayas a aplicar directamente a la clase Blueprint. Bien, si venimos a la documentación y a, en este caso Illuminate Database Schema Blueprint, veremos que aquí se aplica por defecto el DriveMacroAble, es decir, ya lo tenemos a nuestra disposición. Simplemente tenemos que utilizarlo. Y en este vídeo vamos a ver un ejemplo muy claro y muy rápido para que veas cómo podemos hacer, tirar de las macros, utilizar las macros para la clase Blueprint, es decir, cuando estamos generando las migraciones. Para ello nos vamos a dirigir al terminal. Yo ya estoy en un proyecto con la web site, le voy a ejecutar site Artisan MakeProvider y lo voy a llamar en este caso MacroServiceProvider. Bien, voy a escribir este provider, voy a dirigirme a mi id y vamos a ir al directorio appProvider y al MacroServiceProvider, que es el archivo que acabamos de crear. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, lo que quiero hacer básicamente es extender la clase Blueprint. Para extender la clase Blueprint basta que escriba Blueprint y me aparece aquí ya el método macro. En el método macro le voy a decir que voy a tener una macro que va a ser Slack. Fíjate que ya mató completa, ya me da una idea. Aquí lo que quiero hacer es decir que para este nuevo método que estoy añadiendo a la clase Blueprint, la columna por defecto va a ser Slack. Es más, a lo mejor no quiero ni poner el nombre de la columna, lo quiero quitar de aquí y ponerlo a fuego, es decir, quiero que siempre se llame Slack, no quiero cambiar esto. Esto ya te digo, lo podemos modificar. Luego la longitud también, podríamos indicar la longitud en 191, pero como digo, a lo mejor lo que queremos es ponerlo a fuego y decir, bueno, 191 siempre, no quiero que esto cambie. Y por si fuera poco, aparte de que sea único, a lo mejor también le queremos añadir un índice, bien, o podemos hacer cualquier otra cosa. Todo lo que queramos hacer para esta nueva columna lo vamos a poder hacer desde esta macro y como lo estamos registrando en un Service Provider y este Service Provider ya está registrado en el directorio Providers, desde aquí, ya aplica para nuestra aplicación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo voy a utilizar el helper, el arbel idea que utilizo normalmente, me voy a dirigir de nuevo al terminal y voy a decirle styleArtisan, makeModel, article y voy a crear también una migración. Ejecutamos y con esto se crea el modelo y la migración. Ahora nos vamos a ir a la migración que se acaba de crear, que la tenemos justamente aquí y sería esta migración. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta migración? Pues básicamente lo que quiero hacer es decir que voy a tener un string que va a ser, por ejemplo, el título, que va a ser de 150 y que quiero que sea único. Bien, esto sí que es a lo mejor más personalizado para esta tabla, el título, pero a lo mejor el Slack directamente lo que quiero hacer es decir Table Slack y con esto automáticamente se va a generar el Slack con la forma que yo le he dicho a través del macro Service Provider. Es decir, los Slack a partir de ahora siempre van a ser así. Si volvemos al terminal y ejecutamos el Artisan Migrate, veremos que nuestra base de datos y actualizamos el diagrama, en este caso las tablas, veremos que ya tenemos el título y el Slack. Y el Slack es un bar chart de 191. Está funcionando, es como nosotros le hemos dicho. Bien, ahora lo que podríamos hacer a lo mejor es decir, bueno, pues quiero ser más flexible y el Slack por defecto, la columna se va a llamar, voy a poner aquí column, se va a llamar por defecto Slack y la longitud va a ser de 191. Bien, entonces aquí ya podemos decir que esta va a ser la columna y podemos decir que este va a ser la longitud. Ponemos aquí longitud y con esto estaremos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, si yo vengo al terminal y ejecuto Sile Artisan Migrate y hago un rollback, se deshace la migración y si vuelvo a hacer Sile Artisan Migrate, se vuelve a crear la migración, pero todo funciona exactamente igual que antes. Si yo actualizo, la columna se llama exactamente igual. Lo que pasa es que ahora tengo la ventaja de que si quiero, desde la migración, aquí voy a actualizar el helper. Ahora una vez finalice, si quiero, lo que puedo hacer es decirle que en lugar de que se llame Slack, pues ahora quiero que se llame, por ejemplo, URL Amigable. Entonces haciendo esto, si vuelvo y hago un rollback y vuelvo a hacer el Migrate, si venimos al DBMS y actualizamos, ahora se llama URL Amigable. Bien, entonces esta es la forma tan sencilla que tenemos en Laravel para poder generar datos o mejor dicho, para poder extender lo que son las clases de nuestras aplicaciones. Y funciona muy bien porque lo que conseguimos es que sin ensuciar nuestro código, sin ensuciar lo que son las clases que ya existen y sin complicar demasiado la historia de cómo podemos extender con nuevos métodos clases que ya vienen en Laravel o clases nuestras, vamos a poder, de una forma muy sencilla, utilizar E-Trite Macroable para poder extenderlas utilizando las macros. Así que nada, esto es todo lo que te quería mostrar en este vídeo. Un Trite muy interesante que lo podemos aplicar no solo a la clase Blueprint, sino a cualquier clase que necesitemos. Es más, si no está aplicado en una clase, podemos crear una clase que extienda de esa clase, aplicar el Trite Macroable y empezar a añadir las macros que necesitemos. Bien, aparte de las macros, tenemos otros métodos interesantes que te invito a que los revises en la documentación. Este vídeo va acerca de cómo podemos extender utilizando macros, pero tenemos más opciones cuando estamos utilizando el Trite Macroable. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.